Este es el hombre que tuviera, papela será, tú, 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 minga, papela será, tú, tú, yo, lo que me dé la gana, yo, lo que me dé la gana, aquí estoy, aquí estoy, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer? A mí, absolutamente nada. Los que trabajan con esto, se están pagando. El problema. Tú estás ganando bastante plata, no le apierdas eso que tú haces. Ok, soy yo el que gana plata. ¿Quién es tú? No, no, soy yo. Yo estoy en la luz con todo de la violencia. Sí, yo fui el que la... ¿Cuál es su derecho? El derecho es la verdad que lo existe ahí. Sí. No lo existe. Tú sabes que el pueblo te está diciendo la verdad que tú primero vas a pasar un video. ¿Quiénes te preguntó cómo era yo? Sí, de verdad. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. De verdad. No, no, no. No, 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 no. No, no. Sí, de verdad. No, no, no. Esa. Esa... Que la quitaron. Tiene una educación muy comunista, muy buena. ¿Qué lengua tienes? Tengo que permitir que este cobre mierda siga ahí filmando y tomando videos todavía. Sí, grámbame, grámbame bastante, grámbame bastante, que a mí me tocan los cojones, Estados Unidos y todos ustedes. ¡Sáquelo de la cuadra, que salgan de sus casas! ¡Que vayan! ¡Que vayan! ¡Que vayan! ¡Que vayan! ¡Que vayan! Este es el nombre que tú llevas. Papel Acera, tú, tú, tú mismo. Papel Acera, tú, tú, tú misma. Papel Acera, tú misma. Papel Acera, tú misma. Papel Acera, tú, tú mismo.